¡Muy buenas! Soy Nuyahyo y estamos de nuevo en una review de un mod muy interesante Se llama Lucky Blocks Pero, pero, muchos de vosotros me diréis ¿Y Nuyah? Lucky Blocks yo ya me lo conozco desde hace años Pues no pasa nada porque es que el que os quiero enseñar Que va conjunto con Lucky Blocks Es las Lucky Potions Es decir, pociones de la suerte Pero que no nos dan efectos de la suerte Sino que nos dan objetos Igual que un Lucky Block Vamos a empezar con los Lucky Blocks por si alguien no los conoce Y es que mirad, el crafteo es este de aquí, ¿veis? Un dispensador y oro alrededor Ahora se llama soltador Pero en versiones anteriores de Minecraft estamos jugando en la 1.8 Se llamaba dispensador y oro alrededor, ¿vale? Entonces lo podemos coger, hay de la buena suerte, de la mala suerte y normales Solo podemos craftear normales, también os lo digo Entonces, nosotros vamos poniendo los bloques Y ahora veréis como va esto Uy, no puedo poner bloques Estoy en aventura, que sí, ¿veis? Ahí estamos Creati Survival Perfecto, estamos jugando en survival ahora Lo ponemos y cuando lo quitamos, ¿veis? Pues puedo morir, por ejemplo Es ahí una opción muy chula De morir Espérate, a ver si me puedo tirar para atrás No, 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 no Bueno, tampoco vamos a perder aquí toda la tarde Vámonos para arriba Entonces, son, pues eso, bloques de la suerte Que tú los pones Y cuando los explotas Nos volvemos a poner en survival Y cuando los explotas te pueden salir cosas interesantes También hago la review de este mod Porque quiero comentaros, veis Unos lucky, otros no Porque quiero comentaros si queréis Si queréis Que, eh, haga reviews De las variantes de estos lucky blocks Es decir, necesitáis este mod Y luego incorporando otro Pues son lucky blocks espirales Lucky blocks de Doctor Who Lucky blocks de... El escuadrón suicida Si queréis que haga esas reviews próximas Pues dejármelo en comentarios, ¿veis? Bueno, creo que ya hemos visto todos Que te pueden tocar cosas buenas O te pueden tocar cosas malas Por ahora nos han tocado solo cosas malas En fin Como veis Esto es el efecto de los lucky blocks Hombre, ya que estamos Vamos a romper este ¿No? Por, por... Ser... Ahí estamos Una super espada A ver que es Una espada cutre Bueno Pues lo que os comentaba Tenemos los lucky blocks Los blocks de la suerte Pero es que también tenemos Las pociones de la suerte Las lucky potions Estas pociones no tienen crafteo No se pueden craftear de ninguna manera Pero... Pero se pueden coger del creativo Y por ejemplo para hacer batallas épicas Luchas contra enemigos O lo que queramos Pues están muy muy bien Y ahora veréis Y ahora veréis su funcionamiento Simplemente las tiramos con una poción Arrojadiza normal Y ahora nos han tocado por ejemplo Libros Libros así chulos De poder, de saqueo Tiramos otra Y una super araña Que nos podría reventar Porque además... ¡Ostras! Es verdad que esto es la espada de la suerte Esta espada Lo que hace es que cuando atacas Puede salir algo bueno Para... El enemigo O bueno para ti Entonces cuando atacas ¿Veis? Pueden salir cosas buenas o malas A ver si sale algo malo para mi Ya si lo veis A ver Ahí disparamos Antes ha salido la dinamita Bueno, ahora no sale nada No pasa nada Continuamos con las Eh... Lucky potions Porque aunque no se pueden craftear Se pueden coger del creativo Ya sabéis Y las tiras Y por ejemplo Ahora un montón de espadas Las tiras Y la muerte Por ejemplo Y la muerte Entonces este mod Está muy chulo Yo creo que muchos de vosotros Os preguntaríais Donde descargarlo Así que os lo dejo En la descripción Y si queréis Que haga Otras reviews De las variantes De los Lucky Blocks Lucky Blocks Espiral Lucky Blocks Delta Lo que queráis Podéis dejármelo en comentarios Y también Los que habéis llegado Hasta aquí Quiero preguntaros Una cosita Porque me dijisteis En el vídeo De Solo en Minecraft 2 Que se veía Como raro Que se había cambiado El programa de grabación O algo No lo he cambiado Está exactamente igual Así que quiero que me digáis Si este vídeo También se ve raro Si este vídeo También se ve mal O cualquier cosa Porque entonces Quiere decir Que es algo De mi ordenador Así que Bueno Espero Vuestros comentarios Si ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Compartidlo A todos vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!